Isniel, nuestro compañero en Cuba, él es Isniel Alonso Cárdenas, reportero del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Isniel, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes, buenas tardes a la ciudad de Ayer. Está Cuba en luto, veíamos imágenes el día de hoy, donde la mayoría de la población cubana, está callada, sin música, en sus calles, en sus casas. ¿Qué demuestra esto y cuál es realmente lo que se está viviendo en Cuba? ¿Tú cómo lo has presenciado? Mira, en primer lugar, debo decir que todo lo que se está viviendo en Cuba es un luto general. El cubano de por sí es un ser musical, le gusta mucho la fiesta, y es increíble cuando uno pasa por los lugares y ve las casas, y nadie, todo el mundo está en completo silencio, todo el mundo con los ojos, un poco con lágrimas, por la segunda que representa a Fidel para nosotros los cubanos. Es increíble el momento de que Fidel a Cuba la puso en el mapa geopolítico del año 59. Y para nosotros los cubanos, todo lo que ha hecho Fidel por Cuba, no solo por Cuba, por Latinoamérica en general, y por el movimiento de izquierda, en Latinoamérica nos dice, cualquier cubano que llegamos a cualquier parte del mundo, lo primero que nos preguntan es, generalmente nos preguntan por dos cosas, Fidel Castro y Ché Guevara, porque son las figuras emblemáticas de la revolución cubana en el exterior. Y el pueblo de Cuba está verdaderamente de lucho, se fue, es uno grande, es muy categorizado por muchos especialistas como el político más grande del siglo XX en América Latina, y muy exagerado decir que es uno también más grande de toda la historia de América Latina en nuestro continente. Bueno, representa, ya el pueblo cubano ya venía un poco que nadie se prepara para la muerte, de un ser querido, pero desde el punto de vista del Estado de San Miguel, ya el pueblo cubano ya había hecho conciencia de que Fidel no iba a ser eterno, por lo menos físicamente, su idea y su pensamiento iba a ser eterno, pero físicamente ya el pueblo cubano se daba cuenta en las últimas salidas de él que ya estaba deteriorado, fueron 90 años de lucha, luchando contra una enfermedad, 90 años de mucho ajetreo laboral que va siendo desastre, y ya el pueblo cubano vio eso, estaba viendo eso. Y de una manera o de otra, el pueblo cubano ya se sentía un poco preparado, a pesar de que nadie se prepara para la muerte de un ser querido, pero no nos comió, como nosotros decimos, cubanos de sorpresa, sabíamos que de un momento a otro iba a amanecer con esta noticia, pero lo importante es que perdura su pensamiento y su palabra. Isniel Alonso Cárdenas, tú eres periodista en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, te agradecería infinitamente si nos das la oportunidad de buscarte mañana, porque es cuando llegan los mandatarios prácticamente de todas partes del mundo a rendir este homenaje a Fidel Castro. ¿Nos permitirías seguir en contacto el día de mañana contigo? Perfectamente, para mí es un placer, como ya me encontré, además, esa bien hermana de México que nunca nos dio la... nunca nos dio la espada, y además, fue uno de los territorios donde Fidel, nuestro Fidel, preparó toda la gesta independentista en Cuba. Pues le vamos a dar seguimiento a lo que está sucediendo en esta hermana república de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Isniel Alonso Cárdenas. Gracias, gracias a usted, un placer. Isniel Alonso Cárdenas, periodista del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Mire, sin duda, tener de propia voz de los cubanos su sentimiento, lo que está sucediendo allá mismo, es de suma importancia. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información.